Música Brindar una atención de calidad a la ciudadanía es uno de los objetivos del gobierno de Ecatepec, por lo que servidores públicos recibieron diversos cursos de capacitación por parte del Instituto de Administración Pública del Estado de México y APEN. Tuvimos muy buenos comentarios de parte de los maestros respecto al trabajo que se hizo en los grupos, de parte de los participantes. Ayudamos y contribuimos a fortalecer la buena imagen de un gobierno municipal. Durante seis meses se impartieron un total de 11 cursos de formación que permite a los funcionarios poner en práctica conocimientos respecto a la administración pública, la ecología, computación e inglés, entre otros. Que nos haga mejor como personas, como servidores públicos, pero sobre todo ofrecerle una atención de primera calidad a quienes nos debemos, que es a la ciudadanía ecatepequense. Por lo que el IAPEN entregó constancias de participación a los funcionarios que concluyeron satisfactoriamente la capacitación en las distintas áreas que integran la administración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!